Ahí está, victoria de Miami, era un partidazo tremendo este Miami-Brooklyn, Miami que van sextos, no, quintos, además este partido me adelantan a mí, Miami con esta victoria a Brooklyn, me adelantan, me parece a mí que se ponen cuartos, Miami yo me pongo quinto ya del este. Así que vamos con el Detroit, Boston, simulamos con Sincash, Piston Celtis, ahí está, Checo que irá con Boston, vamos para allá, vete pensando en los marcajes ya en Gelotti, ahí está, no sé si queréis que mantenga la regla, yo por el respeto a Boston, como no está Talo hoy, no está Jamaican con nosotros, por respeto, siempre digo eso de... de... si van a menos de 10, uno u otro lado, se entra o no, entiendo que es una regla, aunque esté a Gelotti solo ahora mismo en el directo, que sea una regla para los dos equipos, por ejemplo Boston llega más 12 puntos y respetar esos 12 puntos que se los han ganado aquí en el Sincash y no se entre, aunque bueno, visto que más de 10, no se están remontando los últimos 3 minutos, yo creo que tampoco es mucho riesgo, me van a arrasar, me dice Gelotti, de momento Boston dominando el partido desde el principio, 31-19 el primer cuarto, el segundo cuarto lo gana Detroit, lo vemos ahí, 29-25, vemos este tercer cuarto más igualado, sigue ganando con una ventaja Boston, no muy grande, no llega a ser de 10 puntos, los míos solo compiten en directos, dice Gelotti, pues bueno, el partido aún así se está apretando, buen tercer cuarto que está haciendo Detroit, aunque recupera ahora terreno Boston, último cuarto, y más si habla de Lady de Gelotti, bueno, de momento estamos en el último cuarto, la ventaja es de menos de 10 puntos, cuidado que se acerca, buen tramo ahí en este primer cuarto de Detroit, aún así todavía no ha conseguido ponerse por delante o empatar en el marcador, pero el partido está igualado, yo creo que vamos a tener sin casa aquí, vamos a tener jaleos, se ha puesto por delante Detroit durante un momento, cuidadito, cuidadito, vuelve a recuperar terreno Boston, será momento MJ, 91-91, 92-91, 93-92, creo que está para entrar, dice cállate Gabo, dice Angelotti, está para entrar, creo que entramos ya, 3.35, vamos a tener más disfrute, o si queréis simulo un poco más, no lo sé, entramos, vale, perfecto, entramos, dice Checo, espera 2, bueno, Angelotti ha dicho entramos, yo con más disfrute, veremos a ver, voy a poner los ajustes que puso Talo, no sé si poner también los de la defensa, ¿qué opináis?, yo creo que Talo lo haría, voy a poner el marcaje, que eso sí me lo ha dicho siempre, vamos a ver, marcajes, al menos el RMD, el Real Madrid ha marcado el tercero, espera 2, decía Checo, se partía, claro, claro, eh, Checo, porque ha dominado más el SimCast Boston, claro, ya está tirando, ya está tirando paulando, eh, Checo, bueno, eh, vete pensando los marcajes, yo voy haciendo lo de, lo de, aquí los, el emparejamiento, vale, ahí está, vais a ver a Mike en acción, pues ahí está Michael con la 9, ahí la tenemos, que ayer le vimos hacer un partidazo tremendo contra Milwaukee, dice Checo, es mejor verlo por el SimCast que verlo en partido, me eliminó a Miss Heat, él solo, ahí está, vaya partidazo que hizo Michael Jordan contra Miami Heat, que lo intentó Checo, con la pizarra, lo intentó a saco, pero Michael Jordan, ayer ya le vimos ganar, eh, Milwaukee Bucks lleva 40, lo hemos visto, 47, 46 victorias, 11 derrotas, la última derrota, contra Michael Jordan, pues bueno, eh, no sé si Angelotti quiere hacer algún marcaje, que me lo diga, sí, vale, pues dime el emparejamientos, volveremos a ver el duelo, pero claro, ahora ante Tokumpo está de pivot, no sé, ya vimos un duelo, ponerle ante Tokumpo en los últimos dos minutos de la eliminatoria, ponerle el copito ante Tokumpo a Jordan, eh, cuidado con lo que vimos el año pasado en NBA All-Tire, en el torneo anterior, Robinson Jordan, Robinson Jordan, Butler Thompson, ¿vale? Anteto Davis, Cunningham O'Neill, ¿vale? ¿Alguno más? Bueno, están aquí los General Managers haciendo los marcajes, si hay alguno más, dime, si no, vamos para adentro, listo, vale, perfecto, pues ahí está, pues ahí está, los emparejamientos hechos, vamos para la pista, nos ponemos modo IA, modo inteligencia artificial, ahora que está tan de moda, y aquí llevamos ya un tiempo jugando con la IA, con la inteligencia artificial de este excepcional juego, Boston ganando de uno, posesión de André Kirilenko, no tengo la cámara, ahí está, la cámara no está en el pabellón, Kirilenko ante Tokumpo, la posesión para los Detroit Pistons, defiende Davis, ahí está Anteto, vuela para la Cassellmanía, Cassell para Cunningham, defiende Klay, Jimmy Butler, Michael Jordan encima de Butler, ahí está Michael, lanza Butler, no en cesta, rebote para Jermaine O'Neill, la defensa de Michael, aparece no solo anotando, ahí está Michael, Hace el reverso Michael Jordan desde la bombilla, la bola para Del Curry, el padrísimo, bola para O'Neill, ahí está Michael, Michael Jordan defendido por Cunningham, bola para Curry, ahí está Del Curry, la bandejita defiende Kirilenko, no en cesta, es la tercera de André Kirilenko, está Detroit en bonus, cuidado, irá el padrísimo a la línea de tiros libres, importantísimo, dice, yo hubiera puesto a Jimmy con Mike, encima hay una teoría que Butler es el hijo de Jordan, cuidado, eh, teorías de la conspiración para dentro, el primero del padrísimo, yo soy tu padre, Del Curry, que le vimos en ese Boston-Toronto, Stephen contra Den, padre contra hijo, en el partido de hermanos, de Talo contra Guille, los dos hermanos, Cassell, Cassell para Cunningham, posesión importante para Detroit, Kirilenko, Jimmy Butler, le defiende Jordan, ahí está Jimmy, posible hijo de Jordan, Cassellmanía, ahí está la bandejita, no en cesta, el rebote es para Davis, qué defensas de Boston, tremendas, 2'45 para el final, Thompson, ahí está Thompson, uno de siete en tiros de campo, Cassell, ahí está la falta sobre Clay Thompson, de Jimmy Butler, cinco de equipo, un tran en bonus también Boston, tendrá dos lanzamientos, Clay Thompson, este checo, búscalo un día y vas a flipar, pues lo buscaremos, lo buscaremos, se parte la caja, eh, se parte la caja Pedro, dice Dritz, la mufa, dice Angelotti, méteme a Robinson por Cassell, ahí está, eh, canasta de Clay, vamos a intentar hacer el cambio, aunque ya sabéis que la Minio a la IA volverá a hacerlo, confirmamos, queremos realizar estos cambios, vale, perfecto, volvemos, modo IA y segundo tiro libre para Clay Thompson, será padre Jordan de Jimmy, y falla Clay, ha fallado Clay, un tiro importantísimo, sigue cuatro arriba Boston, la canasta, el pase para San Cassell, que viene reculado del carro, el cristal, Cassell, y falla la Cassellmanía, rebote para Germín O'Neal, malas decisiones de Cassell, ahí está O'Neal, Michael Jordan recibiendo la bola debajo del aro, Michael al cristal, no en cesta, buena defensa ante Tocumpo, Cunningham, Billy, Billy para Anteto, Anteto de momento no se ha jugado ninguna, vamos a llegar a los dos minutos para el final del partido, ante Tocumpo, ahí está la canasta apurada, muy bien defendido, vaya crisis total en Detroit ahora mismo, Del Curry, Michael Jordan, lanzamiento de ocho metros de Michael, al cristal no en cesta, Billy Cunningham, contragolpe, ahí está Cassell, Cassell defendido por Del Curry, falta sobre Cassell, va a ser la primera oportunidad que va a tener Detroit de meter puntos en este final de partido, la defensa de Boston está siendo tremenda, lo dijo tal o ayer, cuidado que Boston está en la casa, y nos decía Checo, de que Jordan tiene un hijo perdido, y que no se sabe quién es el padre de Butler, y encima la universidad de Butler fue la primera en llevar el patrocinio de Jordan, es una locura porque podría ser perfectamente, pues cuidadito, eh, lo habrán ocultado para que Butler pudiera tener una carrera normal, porque claro, si eres el hijo de Jordan, ya tu carrera se ve seguramente condicionada, primera canasta de Cassell, otro lanzamiento para intentar ponerse a dos puntos, las defensas de Detroit también están siendo muy buenas, y de ahí, que aquí no anota ni Perry, esto es al contrario del partido que vimos antes, los dos para adentro de Cassell, de The Globe esta noche ya tengo que ver, gracias Checo, pues ahí está, lo buscaremos, buscaremos el documental, o la noticia que lo cuenta, y está Michael Jordan defendido por André Kirilenko, bola a punto de robar Cassell, del carry, lanzamiento muy apurado, casi tiene un tamponazo, esto al final es falta de Cassell, tenía el tapón, creo que casi hecho Anteto, ha hecho falta Cassell, dice que tranquilo le dice Anteto, Cassell, Sam, tranquilo, ahí va el padrísimo, con tiros libres, dice, y se parecen muchísimo, pues, pues puede ser, evidentemente, para adentro el primero, de Dell, a 1.42 del final, cada tiro libre, cada punto, es una muesca más, un centímetro más cerca de la meta, ahí está Cassell, Dagon Carrey, para adentro el padrísimo, cienzo muerto de Detroit, aunque los ataques no están siendo buenos, y las defensas de Boston están siendo muy buenas, ¿eh? Justo 10 segundos, qué raro, qué raro, jugador del partido, Jason Kidd, ahí le tenemos, a los nuevos 14 puntos, Alba Anteto contra Davis, canasta apurada, recibe la falta, no en cesta, tendrá, tendrá tiros libres, Giannis Anteto Kumpo, 19 puntos, 8 de 21 tiros de campo, muy bien defendido por Davis, Anteto Kumpo, que mete el primero, Angelotti los falla, está, se viene abajo, ¿eh? Dice, nos dice Checo, mira, te voy a pasar una foto al Instagram, de la comparación de las caras, vale, perfecto, después lo podemos ver, ahí está, para adentro, los dos de Anteto Kumpo, pese al gafe, se al gafe, al mal, al mal comentario del propio General Manager, que pensaba que lo se falla, y al Michael Jordan, tiene a Kirilenko delante, ahí vemos a Michael, Michael intentando irse de André Kirilenko, le da el balón a Davis, canasta en suspensión de Anthony Davis, para adentro, la ceja, tremendo, qué canastón de Anthony Davis, importantísimo, 1,25 del final, qué canastón en suspensión, llegó tarde Anteto, muy bueno Anthony Davis, esto es su versión prime, y Anthony Davis es un grandísimo jugador, joder, qué parado el final, está siendo trabado, ante Anteto Kumpo, ahí está Anteto, cuidado Kirilenko, está solo debajo del aro, ahí está Kirilenko, AK-47, mucho más rápido que Jermaine O'Neal, 50%, 43% las defensas apareciendo aquí, en todo el partido yo creo, Del Curry, el padrísimo, defiende Sankasen, vamos a ver a quién busca, animando todo el Boston Garden, ahí está Michael Jordan, la bandejita para adentro, delante de Kirilenko, le da igual a MJ, momentos decisivos, otra vez el más cuatro, ahí está Anteto Kumpo, se va Anteto Kumpo, intenta la falta de Davis, para adentro Anteto, importantísimo, tendrá tiro libre adicional, y decía The Grove, ojito que Butler fue draft, Waldo, fue drafteado por los Bulls, no digo nada, puto corrector, drafteado por los Bulls, cuidadito eh, los había achicado, esta información, estamos aquí conspirando eh, pues quién sabe, yo me, yo me creo en esas cosas, yo creo que a veces es más sencillo, ocultar algo así, para tener una vida más tranquila, que, que sea, que sea público, al final, las cosas públicas, pues para adentro, y se ponen a uno los Detroit Pistons, cuidado con el final, lo tenemos apretado, menos de un minuto, Michael Jordan con la bola, se la va a jugar Michael en la bandejita, defiende Kirilenko, y para adentro Michael, MJ, tremendo, 18 puntos para él, apareciendo en los momentos decisivos, 50 segundos, Cassell, buena transición, y que pase excepcional, de Antetokounmpo, para Cassell Mania, si señor, encontrando el hueco en la defensa, nervioso Angelotti, Dios, todo el Boston Garden de pie, Michael Jordan dirigiendo el juego, 43 segundos, ahí está Michael, defiende Kirilenko, Jermaine O'Neal, del carry, se la dan al padrísimo, 10 segundos de posesión, let's go Boston, ahí está Michael, contra Kirilenko, se da la vuelta Michael en este, Michael para adentro, Michael Jordan, es un hombre, tremendo, tres canastas, excepcionales, consecutivas, del padre de Jimmy, cuidadito, padre e hijo, emparejados, dice Checo, es una teoría conspiranoica, pero yo creo que es verdad, es que son iguales, dice Checo, Mike, Dios, Dios se ha vuelto a vestir, Dios se ha vuelto a vestir, del jugador de baloncesto, dice Dritz, ¿Por qué no está Talo? Estará trabajando hoy, pues a ver, tampoco lo sabe, claro, que estamos retransmitiendo esto, mandarle un WhatsApp, voy a mandarle, voy a mandarle el enlace, a Talo, por si quiere entrar, a ver, vale, se lo he mandado, estamos a 29,2 del final, tenemos tiempo muerto, no sé si hay tiro libre ahora adicional, bueno, no, hay posesión para Boston, están tres arriba, cambia marcaje, un momento, posesión para Boston, el Black Jesús, el Jesús negro, claro que sí, ojalá hubiera jugado en Boston, dice, ¿Por qué no está Talo? No se puede hacer nada, dice Angelotti, digo, ¿Por qué no está? Si no estaría, ah, ¿Por qué no está? Si no estaría estérico, ya, eso sí, eso sí, Anteto, Anteto a Jordan, Kirilenko con Davis, pues vamos a ver, esos marcajes de últimos segundos, posesión para, para Detroit, es posesión para Detroit, Davis con Kirilenko, con Kirilenko, y Jordan con Anteto, se vuelve a repetir, el emparejamiento, el emparejamiento letal, ¿Podrá parar Anteto a Michael? Pues vamos a verlo, vamos a salir de dudas ahora mismo, Volvemos a la pista, 29,2 segundos, Boston 106, después de que apareciera Michael Jordan, Black Jesús, sobre la pista, para volver a poner el más 3, posesión para Detroit, vamos a verlo, y Zangelotti, como pase dos veces, me rapo, cuidado, con las apuestas, Zangelotti, Kirilenko, bueno para Anteto, falta en ataque, vamos a ver, es falta con el cuerpo de Davis, cuidado, a puntito, hemos estado de ver, otro objeto de falta, ahí está Anteto, que Dritz, pon, ah, claro, están en bonus, están en bonus, tendrá dos tiros, dos tiros para Anteto, pone el equipo, no sé primo, a qué te refieres, pone el equipo, estaba, estaba, está, está en IA, está en IA, está en modo IA, qué susto me habías dado, pensé que la había liado parda, pues ahí está Anteto Kumpo, con su rutina de 7 minutos y medio, para lanzar un tiro libre, falla el tiro libre Anteto, crisis ahora mismo, con la presión del Boston Garden, la caldera verde, sobre el 34 de Detroit, Anteto Kumpo, ahora falla, estaba claro, decía Angelotti, vamos a ver el segundo, vemos ahí a Laenbier, que está disfrutando de sus últimos minutos, como jugador de Detroit, ahí está Anteto, para dentro el segundo, están a dos, vamos a ver 28 segundos, vamos a ver por qué esta posesión, lo puede hacer un game over, Boston, o por lo menos dejarlo muy encarrilado, del carry, ahí está el padrísimo, yo soy tu padre, se la dará Michael, quieren apurar todos los segundos que puedan, ahí está del carry, entra para adentro, y falta Dante Tokumpo, sobre el padrísimo, Don, Del, Curry, que tendrá dos tiros libres, vamos a ver, importantes los tiros libres, cada punto, silencio total, para adentro, lo festeja todo el Garden, ahí está, yo soy tu padre, se la choca con Michael, viviendo imposibles, en NBA Fantasy All Time, cierra los ojos de él, y ahí está, del carry, el segundo, lo falla, rebote para Cunningham, están solo tres arriba, 14 segundos, puede ser el momento para el trozo, y ahí está Kirilenko, buscando la canasta, defiende del carry, Bill Cunningham, ahí está Billy, lanzamiento de tres de Billy, el fiel, tiró la bombilla, pegan el hierro, bola para Michael Jordan, van a hacer falta, sobre Michael, falta Dante Tokumpo, 2,6, se le ha ido ese triple, a Billy Cunningham, se le ha ido, estaba yo creo que bien defendido, Billy, vaya puto melón, loco, dice Angelotti, que drift del carry, y juega muchísimo para entrar de rebote, en los Celtics, oye, es que lo, es buen tirador de tres, el padre de Stephen Curry, como no podía ser de otra manera, dice, si hay tiempo, mete a Robinson, ¿meto a Robinson por quién? No sé si no me lo habías dicho antes, Angelotti, perdona, a ver si da tiempo para que entre, por, por Cassell, Robinson por Cassell, ya no, era antes, vale, se hizo la de Pipe en checo, claro, por Cassell, lo meto ahora por si acaso, lo siento, lo siento Angelotti, ponérmelo en mayúsculas, ponérmelo en mayúsculas, porque si no pienso que son comentarios normales, y claro, no me doy, no me doy cuenta, lo veo mejor, vamos, bueno, Bill Cunningham no es mal tirador tampoco, eh, volvemos a la IA, no pasa nada, hubo rebote, dice Angelotti, ahí está Michael Jordan, hubo rebote que no se ha cogido, creo que es lo que quiere decir Angelotti, ahí va Michael Jordan para ganar el partido, posiblemente, ya metió uno, y mete también este, vamos a ver lo que intenta hacer Detroit, no tiene tiempos muertos, se la va a tener que jugar Cassell, Cassell desde, desde su cancha, no encesta, se acaba el partido, además acaba tirando Cassell, no se hizo el cambio que habíamos dado, y ahí está Michael Jordan, ganando victoria para Boston, se me acercan todavía más a los Knicks, también los Celtics, cuidadito, me estoy metiendo en un jaleo, me vino bien la victoria de Philadelphia, contra el Cleveland al final, 109-104, dice Checo, simplemente Mike, ahí está, es normal, mejor equipo, dice Angelotti, mírate ahora la foto, pues vamos a ver la foto, creo que la puedo poner en pantalla, se puede mostrar en pantalla, no sé si quieres que la muestre en pantalla, Checo, o la miro yo solo, si quieres que la muestre en pantalla, la muestro, y Zedrich, vamos a, sí, enséñala, vale, perfecto, pues vamos a enseñar en pantalla ahora la foto, de, es Jimmy Butler el hijo de Michael Jordan, vamos a verlo realmente, mientras estamos viendo alguna de las, estas imágenes, que la suelo dejar un poco para que la gente lo pueda ver, Michael Jordan al final 22 puntos, máximo anotador del partido, tremendo, muy buena aportación de todo el grupo, Chuck Persson ahí con sus 6 puntos, 5 Jimmy Butler, ahí tenemos al hijo, el posiblemente hijo de Michael, igual por eso lleva el pelo siempre tan llamativo, para no parecerse a Michael, en el pelo, Billy Caringan, el único triple que se tiró, pues fue el último, tampoco estuvo muy bien en el triple Detroit en todo el partido, ante todo se tiró 4, Butler 5, muy mal en el triple todo el partido, vale, pues después de este Butler versus Jordan, que se ha llevado el, el bueno de, vamos a ver, porque, a ver, ¿cómo puedo ver? vale, esto lo voy a poner aquí, vale, mira, me lo ha mandado aquí, checo, lo estoy viendo, ojo, eh, ojo, 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 la voy a poner, vamos a poner, la voy a añadir aquí una, a no, lo puedo hacer con esta, ojo, 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 ahí está, cuidado, no, ¿lo estáis viendo? ¿o no se ve? ¿por qué no la estáis viendo? ah, porque está debajo, ¿por qué no se ve? y yo la veo aquí en la previsualización, no se ve, pero lo agrego como ventana ahí fuera, captura de ventana, Chrome, ahora, ojo, ahí está, Jimmy y Michael, si tienen la nariz, la nariz se parecen, eh, cuidado, eh, ahí está la foto, de la polémica de hoy, de Jimmy Butler, ¿es Jimmy el hijo de Michael? dice Angelotti, jode, el ojo sí que es más rasgado, no están, no están, no están así, pero sí que se parecen, eh, la nariz es la misma casi, así que cuidado, eh, hay un vídeo de Juan Posite que explica el caso, pues bueno, apuntaros ahí a Juan Posite, que es un, es un buen youtuber de, de NBA, de NBA 2K y demás, así que, además ya lo dijo, lo dijo Pedro, que había sido drafteado por Chicago Bulls, así que, igual Chicago sí conoce esta información, y la ha llevado, así que, pues bueno, cuidado, eh, cuidado, lo hemos, lo hemos analizado el caso, así que, pues bueno, vamos a volver a la temporada, al, al calendario, después de analizar este, este caso de Jordan, como posible padre de Jimmy Butler, Jimmy Mantequilla, hijo perdido, je, je, claro que sí, el hijo perdido de Michael Jordan, el bueno de Jimmy Butler, que bueno, no se han podido hacer, con el partido, ante unos Boston Celtics, se ha ganado el padre al hijo, pues igual el yo soy tu padre, también hubiera sido el mote, para este partido, para Michael Jordan, con esas tres canastas, tremendas de Michael, vamos a, vamos a seguir con los Incas, que íbamos a hacer, tenemos un buen calendario por delante, el Memphis Utah, vamos con este, con el partido del equipo de Dritz, con los Osos, el Memphis Utah, Memphis Grizzlies, vamos para allá, con los Grizzlies, Utah Jazz, no sé si sigue Benkir todavía,